Esto es lo que está pasando ahorita en Nazareno, entre Nazareno y Flor de Mayo, más del lado de Nazareno, la gente se ayuda, se apoyan para ayudar a la gente que viene en los trenes que van de paso para el norte del país, para el sueño americano, es gente de aquí mismo del rancho, pero ahorita se les juntaron dos trenes, entonces, ahí está, mira. Aquí en este al parecer no viene gente, la gente viene en este, ahí se ve la gente arriba del tren, vean nomás, vean nomás lo que hace la gente. Ahí está, como la gente los está ayudando. ¡Adiós, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Oh shit, mujeres, niños, ahí van niños, what the fuck, cobijas, de todos les avienta, vamos a ayudarle, eso es todo. Le están pidiendo que se esperen porque ya les aventaron a toda la gente que viene aquí, pero al final viene otro trailer, otro tren con más gente. Ahí están organizando para aventar más cosas. Nosotros íbamos de pasada, pero estamos viendo esto y la verdad que sí me impacta. ¿Qué hace la gente? Wow. Mucha unidad aquí con la gente, hacia las personas, generalmente centroamericanos, sudamericanos que vienen pasando por aquí, por la región y van para Estados Unidos. Ahí están, ya le están aventando toda la... Y también los... Wow. Los choferes, los maquinistas que bajan demasiado la velocidad para que la gente pueda aventarles, para que la gente les pueda aventar comida, Dios los bendiga. ¡Ánimo amigo, ánimo amigo, ánimo! ¡Ah, se cayó esa bolsa! ¡No cayó, que se cae en cuantina! Hay muchísima gente las que vienen. ¡Fut, fut! Dios los cuide, todos lleguen hasta donde quieran llegar. ¡Fut, fut! ¡Fut, fut! What the f**k? What the f**k? Oh! Oh, de-machado! Arriesgando la vida, que bárbaros! Se acabó y la gente se queda con el gusto de ayudarlos Se me puso la piel chinita Dios los bendiga a todos Esto es Nazareno Durango Vámonos a calar